Música Al cielo Mi mente se pone a pensar lo que eras Ha sido larga la espera de lo que voy a contar El loco De la familia un cerito a la izquierda Que no le gustó la escuela pero le gustó chambear Mi vida se rila en un momento Y empayaron mil intentos pero se voy a llegar La tinta la llevo pegada al cuerpo Con el nombre de mi madre que me cuida donde va Música Me juzgan No se dejen llevar por la apariencia Me da igual andar de buchi que una chancla y un Levi's Me buscan Y que tanto les duele que progreses Y cuando andaba en las calles ni volteaban a mirar Historia se relata en una pluma Y espero que se consuma el humito que me da Así es como he vivido la vida Y estoy esperando el día Que se que me va a llegar Y aunque te tallen de loco Estoy avanzando poco a poco Y así suena el triángulo dorado viejo Me pierdo Me pierdo Me pierdo cuando voy para la USA Tengo negocios que ensucian pero buenos frutos dan Recuerdos Recuerdos Que marcaron mi infancia en aquel día Porque recuerdo el momento en que no había navidad Los regalos que ahorita me vengo dando Son los mismos que pensaba cuando nada tenía ya Solo queda disfrutar bien el momento Tu tirumito para el viento Y un whiskyto pa' brindar Me gusta Que me admiren por todo lo que he hecho Porque yo estoy satisfecho Y mis anjudas mucho más Respeto Se gana con mérito Y doy las gracias a todos los que me ayudan Ese es mi niño el Eguá Así le relate mi cortita historia Porque apenas que termine Se las volveré a contar Pendiente y en el piso No he de irme No hay ni uno que subestime Lo que le voy a chingar No hay ni uno que subestime